Hay especialistas médicos que, no solamente realizan un trabajo de radiología rutinario o un trabajo de radiología sencillo, sino que además intervienen directamente con el paciente en una fase diagnóstica y de tratamiento. Tenemos a uno de estos hoy, el doctor Manuel Pérez González, del Hospital Pavia en Santurce. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Saludos. Bienvenido a la revista Medicina y Salud Pública. Un saludo. Muchas gracias por la invitación. Creo que el doctor está en el hospital, en el hospital y nosotros estamos desde los estudios de la revista Medicina y Salud Pública, donde descubrimos la ciencia. La ciencia es noticia también para nosotros. Doctor, ¿qué es esto de radiología diagnóstica e intervencionista? La radiología diagnóstica empieza hace mucho tiempo. Tiene más de 100 años por el descubrimiento de los rayos X de William Koratrongen. Las primeras radiografías fueron de mano. Luego se hizo radiografía de pecho, fluoroscopía de pecho para diagnosticar muchos problemas de pecho. No necesariamente de cáncer, sino enfermedades infecciosas de pecho, tuberculosis. Y la parte diagnóstica de la radiología es una parte importante que ayuda a todos nuestros pacientes como a los médicos que nos refieren. En el caso de nosotros, de la parte intervencionista o intervencional de la radiología, es un paso adicional que nosotros podemos hacer, donde después que se demuestra la normalidad, tanto en una radiología convencional, rayos X, CT, otros estudios como Medicina Nuclear, como PET-CT, pues podemos intervenir el paciente haciéndole las bioseas de diagnóstico y participando en el manejo. Hay varias maneras también de bregar con tumores de pulmón y metástasis de tumores de pulmón, particularmente a hueso, con radiofrecuencia y poniéndole una aguja y dándole radiofrecuencia al tumor para calentarlo y matar el tumor. Se hace también con frío. O sea, ustedes no se limitan a la radiología ni al diagnóstico que proviene de la radiología, sino que intervienen con el paciente directo. Esa es la parte inicial. Nosotros lo que hacemos es, estamos en el departamento de radiología, tenemos a nuestro servicio todas las partes de radiología que nos pueden ayudar a ser más precisos en nuestros procedimientos intervencionistas, como las bioseas. La mayor parte de las bioseas de pulmón, para no decir todas, se hacen por guía de CT. Tenemos un CT que tiene fluoroscopía, que podemos ver lo que estamos haciendo, dónde es que está la aguja. Nos ayuda a ser más precisos en la localización de lo que estamos haciendo y en saber si hay alguna complicación o cuándo hemos terminado nuestro procedimiento. Ustedes hacen mucho esto y además es el tema que nos ocupa hoy más con respecto al cáncer de pulmón, que uno sabe que es un cáncer de un manejo más difícil que otros cánceres, aunque creo que se ha avanzado un poco. Explíquenos qué hacen con respecto al cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, inicialmente, como nosotros hacemos los diagnósticos, son por radiografías de pecho sencillas. Se demostró con el tiempo que se pueden ver tumores avanzados en radiografías sencillas, pero los tumores pequeños que son los que queremos coger o la enfermedad que está empezando es mucho más sensitivo a hacerle un CT. De hecho, hay un programa del American College of Radiology del cual todos somos miembros en el hospital de hacer cernimiento en pacientes de alto riesgo para cáncer de pulmón. Entiéndase los pacientes que fuman, los que han tenido enfermedad pulmonar previa, los pacientes que han tenido posición asbestos, que es otro paciente que se sabe que tienen un aumento de incidencia de cáncer de pulmón. Y aún en pacientes sin síntomas que tienen edad porque la población envejece y al envejecer la población aumenta la incidencia de tener tumores. O sea, que estamos teniendo tumores de cáncer pulmonar que no están relacionados con elementos ambientales o con el fumar. El fumar tampoco. Estamos viendo muchos pacientes que nunca han fumado, que su presentación inicial son con tumores de pulmón, es particularmente adenocarcinoma de pulmón, que no necesariamente está asociado con fumar. Y el problema del cáncer del pulmón, aparte de evidentemente la molestia y la situación con respecto a la respiración, es que se puede trasladar el cáncer de pulmón al cerebro. Todo depende de qué tipo de cáncer de pulmón tiene el paciente. Cada cáncer hay que hacerle una biopsia bien precisa y tener la información en la patología para determinar cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Antes se operaban todos. Ahora hay tumores de pulmón que no se tratan con cirugía, sino que se les da quimioterapia o inmunoterapia de entrada. Eso es lo que pretenden algunos pacientes, es bajar el estadio para que puedan ser candidatos a operarse en otros pacientes. Esa es la terapia inicial. Existe también radioterapia como tratamiento de tumores de pulmón, pero todo depende del tipo de cáncer de pulmón que uno tenga. Adenocarcinoma no se trata igual que el carcinoma escamoso o espinocelular, sueno es el carcinoma, que es el tumor que más está asociado con fumar. No se trata igual que los carcinoides de pulmón. Hay diferentes tratamientos para diferentes tipos de tumor de pulmón, así que establecer el diagnóstico preciso es de suma importancia y ahí radiología intervencionista tiene un rol vital. ¿Cómo detecta la radiología un cáncer de tumón inicialmente? Es una mancha en el pulmón. ¿Cómo se nota inicialmente? Hay varias maneras que se puede presentar un tumor de pulmón. Usualmente se presenta con una masa, usualmente sin calcificaciones. Las masas calcificadas de pulmón que son malignas son relativamente pocas, quizás exceptuando al tumor de la pleura, que usualmente tiene calcificaciones. Lo vemos como un nódulo. Algunas veces se siguen. Hay unos criterios que nosotros seguimos que están dados por la sociedad de Fleischner, que es una sociedad de enfermedades pulmonares, que nos dicen que los tumores relativamente pequeños se pueden seguir. Y si no crecen en dos años, usualmente no se sigue haciendo surveillance, que es lo que dicen en Ayuya, para seguir estos tumores. Los tumores que miden más de un centímetro usualmente llevan el recurso de la biose para tener una idea de en qué consiste. Hacemos bioseas en lesiones de pulmón que eventualmente son benignas, que se parecen a tumores. Hay enfermedades inflamatorias de pulmón que en el CT scan parecen que se dan con tumor. Y es bien importante insistir que el CT scan, como estudio para enfermedad pulmonar, es mucho mejor discernimiento y de diagnóstico que en la placa inicial de pecho. Es mucho más sensitivo y detecta muchas más cosas. Ahora, ¿la placa inicial de pecho puede empezar a detectar alguna mancha? La placa de pecho, ¿por qué es buena? Primero, que es una placa de bien baja radiación. Bien poca radiación, lo que se le da al paciente en una radiografía normal del tórax. Lo segundo, que se puede hacer en un montón de sitios. Hay que hacerla de buena calidad, pero se puede hacer en un montón de sitios. Es accesible en muchos sitios donde no hay CT scan. En Puerto Rico hay muchos CT scans. En los altos de la farmacia hay CT scans. En todos los centros comerciales debe haber un CT scan también y un MRI. Pero el MRI se usa relativamente poco en el pecho. Se usa más bien para resolver problemas. Los dos estudios iniciales son la radiografía del tórax y el CT scan de pecho. ¿Cuántos radiólogos hay en Puerto Rico? En la última contagio tenemos como 240. Son relativamente pocos para una población de 3 millones. Son relativamente pocos, pero Puerto Rico tiene la ventaja que muchos radiólogos en Puerto Rico están excepcionalmente entrenados, particularmente en Estados Unidos, y su calidad de servicio es excelente. ¿Y tienen la capacidad de atender mucha gente a la vez? Tenemos la capacidad, particularmente con el CT scan, de interpretar y ver muchos estudios. Y ahora tenemos la capacidad de ver los estudios remotamente con la misma resolución que en la máquina de CT donde se hicieron, en la máquina de radiología. ¿Nos están yendo? ¿Nos están yendo? La pandemia, la radiología cambió un poquito en la pandemia porque ya no estamos yendo 100% a los hospitales. Los intervencionistas tenemos que estar porque no se puede hacer un procedimiento intervencionista a distancia, pero los estudios diagnósticos sí se pueden interpretar a distancia con una alta calidad, con una buena capacidad de tener la misma resolución de lo que hay en las instituciones, en los hospitales. O sea, se hace el estudio en la institución y el radiólogo a distancia lo examina. Puede interpretar adecuadamente y muy bien. ¿Cómo es la incidencia de cáncer del pulmón en Puerto Rico? Bueno, nosotros en el Hospital Pavia Santurce, desde que empieza la radiología intervencionista en 1978 hasta el año 2021, que es donde estamos, la práctica ha cambiado drásticamente. Nos estamos convirtiendo en una práctica donde hay mucha biopsia. Mucha biopsia. De 10 consultas que vemos en un día, quizás 7 son para hacer biopsias diagnósticas. ¿Por qué pasa esto? Primero, hablamos de la población envejeciente, donde mientras más personas mayores haya, mayor va a ser la cantidad de enfermedad y de tumores. No necesariamente tumores, pero hay enfermedad que simula tumores y que hay que identificar y manejar adecuadamente. Lo que estoy preguntando son muchos los casos de tumor. Y hacemos una cantidad bien grande de biopsia de pulmón, de biopsia de pulmón. Pero la otra parte de la moneda es que al los pacientes tener más estudios diagnósticos, estamos encontrando muchas más lesiones de una manera más temprana. Y entonces, pues, si alguien tiene un CT scan, por ejemplo, de abdomen, porque tenía dolor de barriga y se nota que tiene una lesión en el pulmón, pues, se maneja la lesión del pulmón adecuadamente, pero no era la razón inicial para el paciente estar evaluado. La parte de nosotros de hacer cernimiento de cáncer de pulmón por CT, que es un programa del American College of Radiology, tenemos que desarrollarla un poquito más, un poquito más, y hacerlo más accesible a la población general. Pero tenemos la capacidad para poderla hacer bien. Cuando por espilón, digamos en Ponce, se detecta cáncer del pulmón, en otro estudio que no es del pulmón, se hace entonces inmediatamente una intervención. Sí, se evalúa de la manera adecuada. Se empezó con un estudio que es diferente, pero entonces hay que evaluarle el pecho, hacerle una radiografía de pecho, hacerle un CT de pecho con y sin contraste, en el caso de que sea necesario el contraste, y prudente hacerlo, porque hay pacientes con enfermedad renal que hay que limitar el uso de contraste para evitar mayores problemas de riñón. Y hay que ver el paciente y hablar con él, porque si el paciente fuma hace 40 años y sigue fumando, y ha tenido enfisema y tiene un montón de problemas pulmonares, pues ese paciente es diferente a la paciente de 72 años que no bebe, no fuma y salió con una mancha de un centímetro en el pulmón. Esa paciente probablemente tenga un adenocarcinoma, el que fuma probablemente tiene un femocelcarcinoma, y como hablamos antes, tiene una ruta de diagnóstico diferente y una ruta de tratamiento diferente. ¿Hay elementos del contraste que pueden provocar alergia? ¿Hay pacientes que pueden resultar alérgicos al contraste? Hay una incidencia de alergia. Lo que pasa es que eso ha cambiado mucho también. Los materiales de contraste empezaron en los 1920 y han evolucionado muy bien. Los contrastes nuevos de baja osmalaridad y no iónicos, la incidencia de alergia es bien bajita. Nosotros en el Hospital Pavia Santurce, nosotros premedicamos a todo el mundo con dosis bien bajas de esteroides. Y si le digo que tenemos uno o dos pacientes alérgicos al mes es mucho, siendo 20 o 30 pacientes al día, la incidencia es baja. Con los materiales de contraste de hace 10 o 15 años, sí había una incidencia mayor tanto de asma como de urticaria y reacciones alérgicas al material de contraste, pero eso ha cambiado. El safety profile de los materiales de contraste nuevos es bien bueno. Y aún para los pacientes que tienen problemas de función renal, es bien bueno también. Lo que entendí de su aplicación anterior es que la intervención temprana de ustedes, aunque sea cáncer lo que se detecta, pues mantiene un nivel de sobrevivencia bastante alto. O sea, es que nosotros mientras más temprano se coge el tumor y mientras más pequeño es el tumor, mejor es la capacidad que tenemos para poderlo tratar adecuadamente y mejorar la sobrevida del paciente. Además de cáncer, doctor, ustedes intervienen obviamente en otras enfermedades. Sí, nosotros intervinimos en muchas otras enfermedades. Nosotros hacemos aspiraciones, drenajes, vemos pacientes con abscesos intraabdominales, abscesos en el mismo pecho, lesiones de abscesos pulmonares, vemos y le hacemos drenajes percutáneos también guiados por CTE o por sonografía o por algún otro método diagnóstico, porque en radiología pues tenemos muchos juguetes, tenemos el CT scan es un juguete, radiología intervencional tiene otras características con recovery, enfermeras que están especializadas en radiología intervencional, sonografía, tenemos técnicos de sonografía especializados también y usamos todo eso para guiarnos, para poder hacer procedimientos, no necesariamente biopsia, hay un montón de otros procedimientos que hacemos, incluyendo arteriografía e intervenciones vasculares. O sea que también el sistema cardiovascular ustedes intervienen. También intervenimos, hay otras personas que lo hacen también, los cardiólogos son notorios por hacer intervenciones cardiovasculares, como son angioplastia de las arterias coronarias, enfermedad de las válvulas, fibrilación atrial, poner mitra clips en la válvula mitral, y también el hospital tiene un programa bien exitoso de reemplazo de la válvula aórtica percutánea. ¿Y intervenciones con respecto al sistema renal? ¿Hacen, doctor? Hacemos bioseas de riñón, hacemos intervenciones renales, drenamos abscesos perirrenales, le ponemos drenajes y aspiraciones a pacientes que tienen obstrucción por piedra. Trabajamos muy bien con nuestros urólogos y nuestros especialistas de riñón. Eso evidentemente es un trabajo en equipo, no solamente. Nosotros somos parte de ese equipo, como les dije, nosotros los radiólogos son los asistentes de los médicos de cabecera, porque el paciente en realidad es del médico de cabecera, quien utiliza nuestros servicios para mejorar la calidad del servicio que le va a dar a su paciente. Y nosotros estamos preparados, muy bien preparados para cumplir con ese propósito. Mencionó la pandemia, ¿se redujo la cantidad de gente que acude a obtener servicios de ustedes durante algún momento en este proceso de la pandemia y se ha normalizado? ¿Cómo ha sido la situación? Bueno, te voy a explicar. Ni en el huracán María, ni en la pandemia, el departamento de radiología del hospital Pavia Santur se paró y siguió dando los servicios siempre. Al día después de María, nosotros estábamos trabajando en el hospital y todos los servicios y todas las máquinas estaban funcionales. En la pandemia, lo que hicimos fue, nosotros cambiamos un poquito la manera que trabajaban los radiólogos sin parar un día el servicio que se daba. A mí me hubiera dado mucho trabajo decirle a un paciente que tiene un cáncer de pulmón, no te puedo hacer la biopsia porque está el COVID, ¿no? Ese paciente se veía, se tomaban las precauciones necesarias y se le hacían todos los procedimientos que el paciente necesitaba. El servicio siempre se dio. Si hubo una disminución relativa en el volumen de pacientes que vimos, no fue mucha, quizás fue 10%, 15%, porque seguimos trabajando y ofreciendo el servicio. Ahora lo que estamos viendo es pacientes que se tardaron en llegar a sus médicos por la pandemia, no se atendieron las condiciones rápidamente y estamos viendo pacientes más enfermos y con lesiones más grandes para hacerle los procedimientos. Lo cual fue un poquito desconcertante, pero el servicio nosotros nunca paramos de darlo y nunca pensamos parar de darlo tampoco. Pero la gente fue la que no acudió porque se asustó, ¿verdad? Y se asustó por la pandemia. Entonces en el hospital en un momento hubo 30 pacientes con COVID, 15 pacientes intubados, un guard completo del hospital con COVID. Así que había cierta resistencia a acudir a las instituciones hospitalarias que es donde en realidad se dan los servicios de radiovisión intervencional porque tienen el personal necesario, porque tienen las facilidades necesarias. Es bien poco usual tenerlo todo en una facilidad ambulatoria, pero existen en Puerto Rico. ¿Los riesgos de morir en una intervención radiológica, por ejemplo, del sistema cardíaco, del sistema pulmonar, ¿son altos o eso realmente es prácticamente inexistente? Absolutamente bajito. Como todo, como todo, nosotros hacemos pacientes bien enfermos. Uno coge un paciente que está en fallo cardíaco, que tiene enfermedad coronaria, que está teniendo un infarto y lo que quiere es abrir la coronaria para perder el menor tejido de corazón, pues sí va a haber riesgo para ese paciente, pero el beneficio es mucho mayor que el riesgo que tiene. Así que todo lo que nosotros hacemos, todas las intervenciones que nosotros hacemos, el beneficio tiene que ser mucho mayor que el riesgo. Mientras el beneficio sea mayor que el riesgo, la mortalidad de los procedimientos va a ser siempre baja y la mortalidad en los estudios intervencionales es baja. No puedo decir que es cero, no puedo decir que no hay complicaciones, porque estaría mintiendo. Sí hay complicaciones, pero estamos preparados para manejar las complicaciones. Gracias a los pacientes, no importa. Podemos ser un paciente de 95 años con cirrosis, que tiene aceite, que tiene líquido en la barriga, que tiene un tumor en el hígado y le sacamos el líquido y le hacemos la biosea si es necesaria para que él siga su tratamiento. Se lo hacemos. Gracias, doctor. El beneficio es mayor que el riesgo. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Interesante y apasionante su análisis, su explicación y muchas gracias por su servicio. Me imagino que usted no empezó ayer a hacer este trabajo. Lleva ahí unos cuantos años, creo. Llegué de Estados Unidos en 1978. Hice mi primer estudio en Pavia en 1978. ¿Había o algo? En 1978, ahí yo me estaba graduando de universidad. Imagínese, usted estaba empezando. Yo tengo enfermeras y personal técnico que no había nacido cuando yo empecé en el hospital. Me imagino, me imagino. Así que usted ha visto de todo. Hemos visto muchas cosas y hemos desarrollado muchas cosas y estamos bien contentos con la manera que se ha desarrollado la radiología en nuestro hospital. Gracias, doctor Manuel Pérez González del Hospital Pavia. Gracias por estar con nosotros. Estamos siempre a sus órdenes. Y un saludo. Gracias. Desde la revista Medicina y Salud Pública, directamente en comunicación con el Hospital Pavia. Mi nombre es Luis Pench y cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Teleoro Canal 13 conéctate con Revista de Medicina y Salud Pública conectados con tu salud. El primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia, medicina y salud pública. Médicos infectados por COVID-19, algunos vacunados, otros no. Un enfermero muere. Aguda como un proceso en el cual... Video reportajes, micro documentales, entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en Teleoro Canal 13.